¡Suscríbete! Niga, ando con curros perros Buscando el dinero Sabe que me esmero Yo también me esmero Y no soy el mero Pero cocino un mero Y no de loco Tú sabes, hermano Y si te robo tu moto ¿Qué te esperas? Me vas a robar mi moto Ficticio Muy foco Te noqueo En esta mierda yo soy peligroso Te noqueo Y yo te hago qué Reces, aunque sea salteo Y si, estoy con mi parte Te bateo Yo no soy chamo Pero la creo Improvisación, la creo La creo Yo me la creo Buscando yo mi sueño Niga, de tu vida no me empeño Sabes que nací pa' esto Yo también nací pa' esto Y sin pretexto Solo de esto Soy igual al resto Y no llevo terno Con esto Aunque muchos tengan un precio Solo de precio Cumplo mi sueño Tiempo Tiempo Pásela, foca Pásela Con mi pichula Nero Perfecto Jurao Tiene su heredito En 3, 2, 1 Pasa el heredito Un fuerte aplauso Para HTC ¡Pásela! ¡Pásela! ¡Pásela!